Pero hoy venimos a ver la otra parte, que es la parte más grande, la parte de policías que se esfuerzan por sacer y salir más allá, de policías y bomberos que en algún momento tuvieron la valentía para generar la letra de un himno que nos dé identidad, de policías y bomberos que tienen la valentía diariamente de salir a arriesgar la vida por los chibobos. Pero que hoy tienen también la valentía de ir a competir en unos fuegos en donde nos vamos a medir con otros policías y en donde seguro estoy que vamos a hacer un gran papel, que vamos a tener el orgullo de poder mostrar ante toda la comunidad latinoamericana que en la Policía Municipal de Chihuahua se hacen las cosas diferentes, que aquí se hacen las cosas bien y aquí trabajamos como la gran familia que somos. Muchas gracias y muchas felicidades a todos, esperemos que entregan un muy buen resultado y enhorabuena. Muchas gracias. 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 Gracias.